La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga el hallazgo de los restos dos cuerpos humanos que fueron hallados desmembrados, dispersos sobre el asfalto, al igual que una narcomanta, en calles de la colonia Nonoalco Tlatelolco, de acuerdo con la indagatoria iniciada por el delito de homicidio doloso, a las 5.20 horas policías preventivos encontraron los cuerpos desmembrados y dispersos en la cinta asfáltica, así como un mensaje en una manta colgada en el puente vehicular situado en la esquina de Avenida Insurgentes y Flores Magón, informó la dependencia en el comunicado. Peritos y elementos de la policía de investigación estudian las videograbaciones para esclarecer lo sucedido, en la narcomanta se lee empezó la limpia mugrosos con todo el apoyo del cont muerto y la policía de Garibald y los federales de López porque ni CJNG ni que la verga ya vamos por ti y por todos los mugrosos que reclutaste con tu antiunión empieza el desmadre perra tortas. Como parte de las dirigencias se tomarán las huellas dactilares de las víctimas con la finalidad de conocer si cuentan con registros periciales que permitan su identificación, refirió la dependencia.